Bueno, vamos a hacer un unboxing de la edición de Last of Us Eli Edition Este está vacío Ya está en el contenido Aquí Aquí tenemos acá Voy a darte Vamos a ver que Esto no sale Ok Agradecimiento del equipo Naughty Dog El juego Steelcase Bueno Aquí tenemos Los stickers Las sofás El tatuaje Now we block Pins La manilla La manilla Esta es la maleta Esta es la maleta De El Una réplica Uno a uno Muy buen material Se ve Se ve bien Es un color Verde Verde gris Algo así Pero no es azul Pensé que era azul Para un computador Por papel Y algunas cositas Esta bien bonito Esta bien Finalmente Debe ser el vinilo Debe ser el vinilo El parche Sofás Es un parche Para poner una jacket O algo El vinilo Vamos a abrirlo Bueno 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 Ok Simplemente es el juego Contenido descargable Primer disco para insertar Datos Inserción de datos Segundo disco para jugar Bueno, llegamos con la estatua Debe ser la estatua Oh, wow Oh, si Finalmente es el estado Nueve detalles Y ahí es el estado El estado Del contenido Y eso es todo el contenido Debe ser la estatua